No hay pa' que no se caer No hay pa' que jugar con la X3, no? No hay pa' que jugar con la X3, no? No hay pa' que jugar con la X3, no? Nii, en julio, pero ahora están rompiendo todas estas, que están sacando toda la mierda, como saben qué usa la língua, sacan toda la mierda, por pecar castoll工 overtime Ma' que listo? Yeah, yeah!! Your, your, my got you Yo creo que la botella Bien Eso es acupuntura. Nada, no fue tanto. Está en medio. Una denuncia. La verdad, está en medio. No, pero es que no mira. No mira para... No, no, no. No mira para arriba. No sé si... No, no, no. Ya, no se trata. Se trata de hacer el diablo. Esto es el diablo. No haces laera el diablo. No haces la misma... Ya, no lo haces allá. No, no. No, no, no. Venga, venga, vamos. Venga, venga, vamos. Venga, sello, sigue. Vamos. Bien, eso. Bien, eso. No tiene ni suerte. Como viste, calienta. Bien, José. ¿Qué, toda? ¿De la bichita? Toda. José, toda. Ya no puedo perder. Ya no me manó dos. ¿De la bichita? No. ¿De la bichita? No. Venga, venga. Vamos a acabar. No queríamos manar dos. ¿De la bichita? No. No. ¿De la bichita? No. ¿De la bichita? No. No. De la bichita. No. 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 No, no pude Otra vez No Eso no lo ha cambiado Una, una, una Una, una, una Una, una Estaba perdiendo la altura Esta es fría. 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 Esta es fría.